Música Durante las emisiones de La Capital te venimos mostrando los diferentes proyectos del Presupuesto Participativo 2014 que están planeados para este año. Esta vez estuvimos en Ringuelet. Música Soy Luis Falvo, vivo acá desde 6 años, 13 bis y 518. Tenemos problemáticas con el agua. Los problemas, a medida que fuimos llegando la gente, se ocasionaron porque cuando se hizo el distribuidor no se tuvo en cuenta los desagües. Y anterior a eso hubo una obra de vialidad que se hizo una rotonda que se levantó mucho en la calle 519. Entonces una margen del barrio quedó siempre inundada. Esto es una zanja colectora que no solamente desagua el barrio sino lo que es la parte del distribuidor, muchas cuadras de allá de 520. Que ese es el gran problema de acá, viene todo el agua de otro lado y viene a parar acá. Nos hace falta entubamiento, que no dan abasto. Es irregular en los desagües porque nosotros íbamos poniendo los tubos, las cosas que conseguíamos. Y durante muchos años teníamos la zanja a cielo abierta, con totora y demás que era imposible limpiarlo. Con la votación del ahorro participativo que es muy bueno porque ahí se puede el vecino expresar de su barrio. Hay un par de presupuestos, se votan entre todos los vecinos y se presentan algunos proyectos. Cada vecino vota el interés que tiene de su barrio y después se lleva a cabo. Creo que la creación así de grupos vecinales es importante porque, bueno, es el lugar donde vivimos y es importante que esté bien y que nos sintamos como corresponde. Me parece excelente. Es una forma democrática eso de hacer las cosas. Me parece bárbaro. Se trata de cambiar los caños, agrandar sumideros, hacer los cruces de 13.518, ampliar más la zanja que drena el arroyo. Pero si nos hacen esta gran obra de desagüe, son obras para pensarlo 100 años hacia adelante. Yo le diría que participen. Más tenemos que participar. El salto cualitativo que da la región es impresionante. No esperemos que todo haga el otro. Cada cual tenemos que poner un granito de arena y participar y decir, bueno, necesitamos tal cosa en nuestro barrio. El 7 y el 8 de diciembre del año 2013 se votaron los proyectos del Presupuesto Participativo 2014. Este es el número 355 que corresponde a Ringuelet y consiste en la ampliación de sumideros y obras hidráulicas en 40 cuadras. ¡Gracias! ¡Gracias!